Se ha establecido un diálogo muy interesante entre la historia del edificio y la arquitectura del edificio y el arte contemporáneo. Los espacios están muchas veces pensados para artistas en concreto o al revés, artistas han hecho algo pensando en el espacio. Entonces yo creo que se produce una comunión perfecta entre la arquitectura y la historia del edificio y el arte contemporáneo que hemos traído aquí pensando ya en ese espacio o pensando en el espacio también en los artistas que venían a cogerlo. Sí, tenemos actualmente unas 17 salas, hay que pensar que el palacio está diseñado para ser una vivienda, entonces hay muchas salas que unas son más grandes, otras más habitaciones pequeñas, pero lo que hemos intentado es asignar salas normalmente a artistas, que se pueda ver varias obras de un artista, no solo una, menos en algunas salas que son más temáticas como una sala dedicada al arte cinético, otra dedicada a la fotografía, otra dedicada a artistas que han trabajado la superficie de una manera muy novedosa, extra limitando las limitaciones que había del lienzo, que es el método más tradicional de la historia del arte, pero queremos que se vean los artistas en profundidad, tenemos salas dedicadas a artistas muy reconocidos internacionalmente como Amsel Kieffer, como David Hockney, como Manolo Valdés, pues artistas que son muy conocidos y que queríamos que aquí tuvieran una buena representación y que todos los ciudadanos valencianos o los que vienen a visitarnos pudieran ver ese tipo de artistas que normalmente se ve en ciudades como París, Londres o Nueva York. Por tanto, es un centro de arte conectado con el pasado, tiene una carga importante del pasado, también arquitectónica, pero mirando al futuro y al presente porque son el arte más contemporáneo que se puede encontrar actualmente. Gracias. 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 Gracias.